¡Suscríbete al canal! Vamos a configurarlo, vamos a utilizar esta herramienta que se llama Pepe Gelbreak, vamos a dar doble tab, nos va a aparecer esto y aquí simplemente vamos a conectar nuestro iPhone, vamos a desactivar lo que es la cuenta de iCloud y el código de cuatro dígitos también desactivado. Conectamos por el cable y presionamos el botón D que tenemos aquí, nos da las instrucciones y le damos continuar. Aquí está en proceso y esperamos en nuestro iPhone. Está en el paso 1 de 2, paso 2 de 2, ya va a terminar y en nuestro iPhone nos va a reiniciar el dispositivo. Simplemente esperamos. Aquí son 7 pasos. El almacenamiento casi lleno y se reinicia nuestro dispositivo. Nos aparece una palomita y aquí ya está aplicado correctamente. Aquí ya lo podemos desconectar. Y esperamos que entre al sistema. Desbloqueamos, nos vamos a la segunda página y ya tenemos Cydia instalado en 8.1.2. De esta manera bien fácil y bien sencilla podemos hacer la instalación del jailbreak y Cydia en nuestro iPhone, nuestro iPod y nuestra iPad. Nos conectamos por Wi-Fi, ahora sí abrimos Cydia. Y listo, ya lo podemos usar. Mi nombre es Omar de iPhone Solutions Monterrey. Un saludo, pásensela bien. Y nosotros nos vemos en el próximo video. Suscríbete. ¡Suscríbete!